Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y hoy día les quiero hablar sobre bronceado de la piel sin sol. Definitivamente hay muchísimos productos en el mercado como los self-tanners o auto-bronceadores que los detesto porque no soporto el olor que van además desarrollando con el pasar de los días en la piel agarro un olor que a mí en lo personal no me gusta. Antes yo los usaba porque odiaba estar de este color. Ahora no me importa, asumo mi color, no voy a la playa, no me gusta tomar sol, no me gusta la playa y lamentablemente pues para mucha gente es un poco chocante ver mi color de piel en verano. Para algunas de ustedes que me siguen en otros continentes por si no lo saben y sé que algunas no lo saben porque me han comentado, ay para qué haces maquillaje de verano si acá estamos en invierno. Bueno, el mundo no gira en torno a tu continente mi amor. Hay otros continentes como Sudamérica en los que estamos comenzando el verano. Es increíble a veces los comentarios de la gente realmente, pero bueno. Entonces ahora que empieza el verano yo sé que las chicas están como locas porque ya vienen las fiestas de promoción, vienen las fiestas de pre-prom y tienen un montón de eventos y no está todavía el clima o está todavía el clima pero nadie ha tenido el tiempo para ir a la playa y pues estar bronceada, ¿no? Entonces les quiero contar una historia que me pasó hace poquito. Estuve con una clienta que es una clienta mía regular y me llegó totalmente bronceado, pero con un bronceado realmente espectacular, un color bello que dije, no me pude aguantar y le dije, oye, ¿estás bronceado? ¿Dónde se estaba? En el Caribe, México. Me dijo, no para nada. Me dijo, me acabo de hacer bronceado artificial y le digo, ay qué raro, pero no hueles a autobronceador que normalmente tienen un olor muy especial. Y me dijo, no, 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 no me he echado un autobronceador, me he hecho un bronceado artificial con aerógrafo. Y dije, wow. Y cuando comencé a mirar la piel, efectivamente era demasiado parejo como para hacer un bronceado tan, tan, o sea, de sol, ¿no? Pero realmente se veía tan bonito y sobre todo en la piel. Me encantó. Y le dije, mira, la verdad, dame el dato, no para mí, evidentemente, sino para poder contactar a las personas o a la empresa que atendió a mi clienta y poderles a ustedes hablar un poquito, darles un poquito de información. Quizás este video no les sirva a muchas chicas fuera de Perú porque esta es una empresa que solamente atiende aquí en Lima, Perú, pero de todas maneras y estoy totalmente convencido que en cualquier país de los que me están viendo pueden encontrar este tipo de servicios, ¿no? Estoy hablando de la empresa Brown Sugar, es así se llama la empresa Azúcar Rubia, Brown Sugar. Bueno, aquí en Perú al Brown Sugar le llamamos Azúcar Rubia. Y les voy a leer un poquito de la información que me mandaron porque les pedí y muy amablemente me mandaron este catálogo, concreté una cita con ellos, trajeron una modelo, vinieron acá a mi estudio, filmamos la aplicación a la modelo que ya la van a ver al final del video. Así que espérense un poquito que ya lo van a ver y todo maravilloso, la verdad que gente muy amable. Pero les voy a leer un poquito, dice Airbrush Tanning o bronceado con aerógrafo, dice bronceado instantáneo, 100% natural, esa base de caña de azúcar, eso me encantó, me encantó que el producto que utilicen esa base de caña de azúcar es 100% natural y es la única solución aprobada por la FDA. En 10 minutos consigues ese bronceado doradito ideal para lucirte y hacerte sentir bien, sin exponerte a los dañinos rayos UV del sol. Brown Sugar te broncea en la comodidad de tu hogar, efectivamente van a domicilio, te llevamos todos los accesorios para que te sientas como en tu propio spa, te durará entre 7 a 10 días, la chica me explicó que era dependiendo del cuidado de la piel, que tanto le hidratabas, si le exfoliabas y etcétera, etcétera y también qué tipo de piel tenías, no pero entre 7 a 10 días. El color es personalizado de acuerdo a tu tono de piel, complementa y prolonga tu bronceado natural. No mancha la ropa, no es pegajoso y tiene un suave aroma. Pero eso es lo que me encantó de la empresa, además cuando los contacté fueron muy muy amables conmigo, me dijeron excelente Martín, vamos a tu estudio, nosotros llevamos una modelo, traen como una especie de carpita para no ensuciar porque es con aerógrafo y es bronceado, entonces pueden manchar las paredes, pero ellos traen como una especie de carpa donde ponen a la persona adentro y comienzan a broncearte. Una excelente alternativa creo yo para el verano, definitivamente me hubiera encantado hacerlo en mí, pero yo en lo personal chicas me encanta, me encanta cómo se ve mi piel así blanca, blanca, pálida, ya me acostumbré, así que no lo hice conmigo, pero lo hicieron con una modelo y a continuación quiero que vean el vídeo para que más o menos tenga una idea de qué se trata. Música Listo chicas y chicos espero les haya gustado No olviden que abajo en la cajita de descripción voy a estar poniendo todos los datos de Brown Sugar Para la gente aquí en Perú, en Lima, Perú Y también voy a poner todas mis redes sociales para que me puedan seguir por Facebook, Instagram, Pinterest Y también por aquí YouTube por supuesto dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse Espero les haya gustado y les haya sido útil y les mando un beso chicas y nos vemos hasta la próxima Chau